¡Caía la noche en Guayaquil! Sin embargo, Juan Pueblo y todos sus amigos iluminaban, brillaban con luz propia. Esto debido a que estaban solamente demostrando una parte de lo que será el desfile de Navidad que va a organizar el municipio de Guayaquil y su departamento de turismo. Todas las carrozas que van a participar en nuestro sexto desfile tradicional oficial de la ciudad, desfile de luces LED Guayaquil es mi destino en Navidad. Esta vez serán seis carrozas iluminadas con 130 mil luces LED. Que la idea es iluminar a los corazones de los guayaquileños y también de los ecuatorianos. Por eso es tiempo de paz, es tiempo de Navidad, es tiempo de que Guayaquil brille con un gran desfile. Tenemos a Papá Noel y su fábrica de juguetes, tenemos la fantasía de la Navidad, la Navidad Blanca, tenemos a Toy Story, tenemos a los mopes y los pitufos y finalmente Coco. Todas estas carrozas iluminadas irán acompañadas, más de mil doscientos bailarines. Habrá luz en el centro de la ciudad de Guayaquil. La única finalidad, aparte del desfile que podamos ver, exista unión familiar a la hora de disfrutar de este espectáculo. La primera, los carros salen de aquí a las cuatro de la tarde en la avenida Las Exclusas, llega la 25 de Julio a la avenida Quito, primero de Mayo y Lorenzo de Garaycoa. Para estar en la Plaza del Centenario. Informó Julio César Saona.